Sí, bueno, agradecer al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, personificado en su alcaldesa, la colaboración. Hoy firmamos un convenio para renovar esa cooperación y fijar un marco para que los menores infractores de este municipio puedan realizar los trabajos en beneficio de la comunidad. Estamos hablando de rehabilitar, de reinsertar, de recuperarlos para la sociedad y sobre todo de propiciar esa segunda oportunidad. Creo que es muy importante el señalar la colaboración entre las instituciones cuando estamos hablando de menores que han sido condenados por haber cometido un ilícito penal leve y estamos hablando de que realicen una actividad para reparar el daño que han provocado a la sociedad, para que sean conscientes de ese daño y sobre todo también el que sea un beneficio para la comunidad en tareas socioeducativas, en el ámbito de todos los servicios que presta el Ayuntamiento, como pueden ser actividades culturales, deportivas, trabajar con personas vulnerables, etc. Por tanto, reiterar el agradecimiento de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía a este Ayuntamiento por esta colaboración que presta y por firmar, por renovar este convenio para que los menores infractores de Castilleja puedan realizar sus prestaciones en beneficio de la comunidad. Darle las gracias al delegado, a Javier, de que esté aquí en Castilleja. Y bueno, yo estoy encantada con este convenio porque todo lo que sea para intentar de que recuperemos a jóvenes que han hecho alguna inflación, pues aquí estamos. El Ayuntamiento siempre va a estar a disposición de los vecinos. Cualquier cosa que sea buena para Castilleja, pues yo encantada de que el delegado se desplace aquí. Acabamos de firmar lo que es la adenda. Es cierto que el convenio ya lo teníamos firmado de antes y nada, y toda la colaboración posible para intentar de llegar a que estos jóvenes lo podamos recuperar entre todos.